Roberto Ángel Salcedo graba un video que de seguro ya ustedes han visto en sus redes sociales en donde él explica que el complejo habitacional que se está construyendo o que se construyó más bien en Barahona que el gobierno según dice él y vamos a citarlo no ha entregado porque la ley electoral se lo prohíbe ya que esto se vería como una especie de promoción de su campaña electoral no será y lo dice categóricamente utilizado como centro para refugiados del vecino país y quien ve este video se pregunta bueno pero a razón de qué viene esto era necesario hacer esto acaso no se está exagerando la nota bueno pues yo tengo que explicarle a ustedes dos cosas no en la dirección de defender al gobierno no sino en base a dos realidades número uno es el hecho de que la presión continúa y el gobierno se ha percatado de que la ONU está apostando a la confusión pero en esa misma línea amén de si existen o no los supuestos 17 centros de acogida de refugiados que estarían operando en República Dominicana yo en particular no puedo dar fe y testimonio de eso no los he visto si alguien tiene la dirección por favor que me las mande para yo comenzar a grabar al respecto ahora lo que sí queda claro es que continúa la presión a nivel internacional y aquí viene la información más importante y reveladora que comienza con el ejercicio de responder básicamente a una pregunta y es la siguiente ¿por qué Barahona? ese es el dato clave en todo esto la razón por la cual Roberto Ángel Salcedo tiene que salir a dar la cara desmintiendo por detrás a la ONU ¿por qué Barahona? y yo se lo voy a explicar ahora porque Barahona es la principal región en donde se tramita en República Dominicana desde años y años atrás el ingreso de extranjeros haitianos a este país por ejemplo los jornaleros los que se contratan en la construcción en el tema de la caña bueno, los que son legal pasan por Barahona pero también por Barahona pasa la contratación de mano de obra ilegal de vecinos o sea, a razón de que se escogió Barahona no lo sé ahora, lo que sí conozco es que si existe una región en República Dominicana o un lugar donde ese tema se maneja en todas sus anchas es Barahona por eso, incluso para los planes de Barahona o más bien, perdón para los planes de la ONU me crucé ahí para los planes de la ONU Barahona es un lugar privilegiado porque nada más fácil que comenzar a despachar ese asunto de los refugiados a través de una estructura que ya se tiene a través de una estructura que ya está operando porque eso o sea, eso es algo básico yo les voy a poner un caso que del mundo empresarial cuando Ambev compró embotelladora dominicana me parece o refrescos nacionales creo que era embotelladora dominicana la compró porque necesitaba el organigrama la hoja de ruta la cadena de distribución que tiene que tiene o que tenía en ese entonces la gente de Pepsi Cola de Pepsi con lo cual le iban a hacer competencia a presidente porque descubrieron que la forma en la cual se garantizaba esa competencia en el tiempo era teniendo autonomía de una cadena de suministro en este caso con el asunto de Barahona ya está establecida la cadena de suministro desde el vecino país pasando por Barahona para luego distribuir a todos esos haitianos esa es la razón por la cual Roberto Ángel tiene que desplazarse a Barahona y desmentir que ese complejo habitacional tenía como finalidad ser ocupado por migrantes haitianos de la mano de la ONU ahí queda explicado todo ahora lo otro es ¿por qué se tenía que desmentir eso? por lo siguiente porque la propia ONU está ya trabajando con el tema del cruce de información a nivel de la opinión pública y porque la ONU le parece ser que le cogió gusto al asuntito de estar difundiendo esto por aquí esto por allí ¿para qué? para presionar al gobierno se está dando un fenómeno y es el de los centros de acogida fantasmas ¿y a qué yo me refiero cuando digo centro de acogida fantasma? bueno al hecho de que nosotros ya estamos operando en un modo a nivel colectivo que pensamos que de forma acelerada se están abriendo en República Dominicana centros de acogida de refugiados del vecino país y yo vuelvo a reiterar el tema aquel del presidente títere de cara al asunto haitiano es un mito ahora mismo quien le toque ser presidente de República Dominicana y en este caso lo es Luis Abinader no se siente cómodo con que la comunidad internacional lo presione para que él acepte entrar en algo que el resto del mundo no acepta entrar pero lo otro es por más desprecio que tú le tengas a tu país suponiendo sea el caso a ti no te va a agradar no te va a gustar darle como ese derecho a ese pueblo que tú desprecia a que vea en ti algo bajo a que vea en ti algo ruin a que vea en ti algo totalmente rechazable a que vea en ti a un traidor o sea hay elementos humanos hay elementos psicosociales que juegan un papel aquí no es verdad señores que ningún presidente de república dominicana se va a desatender o desentender más bien desentender es la palabra indicada de ese tema y que le importe un bledo luego que le llamen traidor que le importe un bledo luego pasar a la historia como el único presidente que se atrevió a ceder a abrir la frontera eso no es cierto señores o sea eso no funciona así me decía por ejemplo ayer Melvin Sena con el tema de que ya pasó con Pedro Santana yo dije no espérate tú no puedes comparar lo que hizo Pedro Santana con el hecho de que un presidente dominicano decida ceder en la frontera y decirle a los vecinos denle para allá entre en eso de ustedes y pasar como traidor porque lo que hizo Pedro Santana fue básicamente ceder la autonomía ante la madre patria ante el remanente del imperio español es decir por más en mala que se vea España como tal todavía tenía la misma una valoración histórica en tiempo presente entonces no ocurre lo mismo con la nación de al lado Pedro Santana renegó de la independencia para volver al punto de origen ¿cuál es ese punto de origen? la madre patria y que bueno que menciono eso espontáneamente punto de origen porque ahora otra de las formas en las que se quiere articular este asunto de esta fusión es vendiéndonos que el punto de origen nuestro es África que el punto de origen de la dominicanidad oigan eso es África cuando incluso la propia África googleen eso la propia África reniega de Haití y tuvo que venir a Haití a reclamar que eran ellos africanos oiga usted que locura y si Francia perdón si África reniega de Haití vamos nosotros ahora a decir somos africanos somos descendientes cuando aquí el cruce genético que dio origen al criollo se dio 200 años antes de que el primer negro africano pisara la parte de la isla que hoy le corresponde a Haití de la mano de Francia oiga bien el cruce genético que dio origen al criollo se estableció 200 años antes y el punto de origen de nosotros es África no esa es una mentira que lo que busca básicamente es hacernos perder en nuestros orígenes y hacer que creamos entonces el tema aquel del negro en la oreja señores Roberto Ángel Salcedo no fue a Barahona por amor al arte en Barahona en efecto hay un tráfico de vecinos documentados e indocumentados ambas líneas corren en paralelo y pasan por ahí ¿por qué se eligió Barahona? para esos fines yo no lo sé ahora ¿de por qué él está allá y de por qué se esparce el rumor de que ese centro habitacional iba para ellos? bueno pues porque por ahí es que pasan el mayor caudal de vecinos por Barahona o sea que el tema en cuestión como rumor entre comillas tiene tiene lógica y habría que ver qué tanto de en verdad pudo ser más que simple rumor pero eso nunca lo sabremos porque uno imagina que después de esto que hizo Robertico no se verá ahí un solo vecino al menos no indocumentado en pie para el próximo suscríbanse activen la campanita compartan comenten y den like en estos contenidos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 No.